Hola, ¿qué tal? Muy buenos a todos. Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a ReviewSJ. Carlos, ayer tuvimos un evento de los importantes con la presentación de Microsoft y hoy intentaremos desgranar todo un poquito. Muchos de vosotros ya sabías algunas de las interioridades de Windows 10. Lo que nadie se esperaba eran dos pequeñas pildoritas que soltaron al final de la presentación. Te lo vamos a empezar a contar todo y si te parece, llama, vamos a empezar con un detalle interesante porque para poder llegar a estas nuevas mejores que hemos podido ver en Windows 10 y que vamos a analizar, más de un millón y medio de insiders pudieron probar la beta y dieron feedback, algo que es muy importante. No está mal un millón y medio, ¿eh? Son mucha gente. Son mucha gente, con lo cual espero que hayan aprendido bien de todo este feedback para crear un buen producto. Vamos a materia y yo creo que lo primero y lo que mucha gente se estará preguntando es ¿qué cuesta esta nueva actualización? Pues bien, nos están diciendo que es una actualización gratuita para todos aquellos que tengan licencia de Windows 7 para arriba. Eso sí, mientras lo hagan el primer año. Es importante y un detalle también me ha llamado poderosamente la atención. La gente que se compró en su momento alguna tablet o algún portátil con Windows RT también va a poder disfrutar de la versión completa de Windows 10, algo que está francamente... Exacto, la verdad es que es muy buena noticia. Yo no me lo esperaba y me ha gustado mucho que hayan optado por esta decisión. Además, dicen que de por vida y que tendrá soporte. Veremos a ver qué tal soporta la gente de Microsoft, pero sin duda son muy buenas. Es una clara declaración de intenciones. Vamos a intentar dividirlo un poquito porque queremos que todo esto quede muy claro. Y vamos a empezar hablando un poquito de las mejoras que nos encontramos en Windows 10 cuando hablamos de versiones de más de 8 pulgadas, entiéndase tablets y portátiles convencionales. Exacto, aquí las mejoras son sustanciales. A mí me llamó bastante la atención todo lo que estuvimos viendo en la presentación. Lo primero que vemos es el cambio en la interfaz, bastante mejorada. Vemos que tenemos la clásica barra de inicio que teníamos, pero con un toque distinto, donde se incluyen algunos tails al estilo Interzap Metro y que yo creo que se nota que estamos delante de una evolución de verdad. Uno de los pasos más importantes y que desde aquí hemos agradecido, sobre todo que le hacía muchísima falta, es tener un centro de notificaciones como Dios manda. Ya hablaremos en la versión móvil. Es algo que necesitamos. Ahora por fin vamos a poder disfrutar. Y lo más importante, vamos a poder interactuar directamente desde la barra. Por fin. Exacto, y también hemos visto un panel de control a través del cual podremos configurar las diferentes acciones de nuestro dispositivo, ya sea un horreador, sea una tablet, etc. Pero lo tendremos todo bastante organizado y creo que está muy bien integrado en lo que sería el sistema operativo. Vamos a detenernos un momento en un detalle muy importante y que nos ha gustado mucho y vamos a hablar un poquito de continuo. De forma inteligente Windows 10 va a interpretar en qué nos estamos moviendo. Si estamos con una tablet, automáticamente lo va a saber y va a adaptar la interfaz. ¿Qué lo conectamos a un teclado? Pues oye, de forma automática se adapta a los menús, se adapta a la interfaz, algo muy necesario que nos ha gustado. Yo creo que adaptación es una de las palabras que más define esta versión de Windows 10. Prácticamente vemos como todo se adapta de una forma muy coherente a los diferentes dispositivos que tengamos. Han querido realmente hacer un sistema operativo para todos y yo creo que lo han pensado muy bien y en esta ocasión la integración parece al menos completa. Hay un detalle que ya analizamos cuando hemos tratado con algunos nuevos Lumia si es la aparición de Cortana. Muchos de vosotros ya sabéis que la tenemos mediante una preview en versión española y en este caso debemos destacar que cada vez tiene una mayor importancia en Windows 10. Está presente en multitud de apartados, incluso tenemos fijo en la barra de ajustes. Vamos a poder interactuar con este asistente personal. Y me gusta porque este asistente se vuelve cada vez más inteligente. Hemos visto Notebook, como le llaman ellos, que es un lugar donde iremos y le diremos a la Cortana lo que sabe de nosotros. Podremos quitar información que no queramos que sepa, podremos añadirla manualmente y eso hará que cada vez sea más inteligente y nos dé un feedback mejor. La verdad es que está muy bien. No, antes hasta el momento he estado viendo que muchos son búsqueda. En este caso es eso, es lo que es un asistente personal que te conozca y que entienda las cosas que puedes necesitar. Además de esto también vamos a poder utilizar Cortana como si fuera una búsqueda local. Pero como os venimos diciendo, no solo funcionará, Carlos, para ordenadores, para tablets grandes, por encima de 8 pulgadas, sino también por debajo de estas 8 pulgadas. Esto significa smartphones, por ejemplo, de la firma Nokia, aunque ya no se llamará Nokia. Y es la primera vez que se mostraba. Yo hasta la fecha, Carlos, al menos yo no había visto nada y por primera vez ayer lo pudimos ver en persona. Este es uno de sus productos fuertes. Windows 10 viene a demostrar que se puede tener un único sistema operativo en todo el ecosistema, sea el dispositivo que estés utilizando. Y en este caso, una de las demostraciones en un pequeño detalle lo vemos en el fondo de pantalla. Hasta ahora el fondo de pantalla en Windows Phone se entendía directamente sobre las tiles. En este caso tenemos un fondo en la parte posterior y vemos cómo las tiles se van moviendo. Algo más similar a un escritorio convencional. Sí, la verdad es que sí, es un detallito. Y lo que yo creo que sí es un detalle ya de más peso es lo que vemos, la reestructuración también de notificaciones y panel de control. Igual que pasaba con las pantallas más grandes, aquí vemos una evolución clara. El centro de notificaciones es distinto. Podemos responder las notificaciones directamente. Creo que ahora sí está bastante a la altura de otros sistemas operativos, como puede ser Android o iOS. Bien, buen paso adelante. Es vital. En el apartado de la movilidad, una de las cosas que todas las personas que utilizamos un smartphone de forma intensiva, necesitamos que el centro de notificaciones sea muy usable, sea potente. Y en este caso estaba por detrás. Otro detalle importante que debemos destacar de esta nueva actualización, ya me lo he comentado, panel de control. Si utilizáis Windows Phone, muchos de vosotros ya sabréis que meternos en configuración es una lista interminable de texto, líneas y líneas, en este caso mucho más usable. Otro de los puntos claves que vimos, Carlos, se llama Universal App. Sí. Y es esta evolución que quiere hacer Microsoft actuales, del cual vamos a tener una aplicación desarrollada que va a correr en prácticamente cualquier dispositivo. Esto lo cambia todo. Uno de los principales handicaps que la mayoría de la comunidad, y nosotros siempre le reprochábamos sobre dispositivos como Windows Phone, es que había una carencia de aplicaciones. En este caso, os imaginaros el panorama con donde un desarrollador puede utilizar el mismo código y esta aplicación se va a poder adaptar a Xbox, a dispositivos móviles, a tablets, a ordenadores, todo con el mismo código. Imaginaros la multitud de aplicaciones que pueden llegar a este nuevo sistema operativo. La verdad es que es una auténtica maravilla. Creo que ha sido un paso, un movimiento muy inteligente por parte de la firma de Redmond y veremos cómo va evolucionando, pero ahora sí que los desarrolladores tienen una motivación extra para hacer sus aplicaciones, ya que van a poder correr en infinidad de dispositivos. Durante la presentación se vieron algunos ejemplos y algunos muy básicos, pero que vamos a utilizar en el día a día. Aplicaciones como el calendario, la propia galería que nos encantó. Vimos como conmutadas de una forma muy sencilla entre el dispositivo móvil y el portátil, la integración era prácticamente perfecta. Y ahora llegamos a uno de los puntos claves y sobre todo diferencial. Yo no me lo esperaba, pero parece que Internet Explorer tiene los días contados. Va a dejar paso. Bajonazo. ¿Estás bien? No. Eres de Internet Explorer 6. De toda la vida. De toda la vida, sí, Carlos, pero la vida tiene que continuar. Y vamos a hablar de Project Spartan, el que será el navegador de Microsoft, este nuevo navegador muy rediseñado, que yo creo que tiene un enfoque muy claro en el diseño, lo hemos visto, bonito, funcional. Ahora, eso sí, deberemos esperar aún un poquito para verlo. Eso es, no hemos podido probarlo, evidentemente, estaremos deseando poder echarle el guante, ver un poco las novedades. Primero destacar que tiene un nuevo motor de renderizado para poder moverlo de una forma mucho más rápida, mucho más ágil. Y como estaréis viendo en estos momentos, el cambio en cuanto a diseño es prácticamente radical. Exacto. A mí lo que más me ha llamado la atención tiene que ver con las opciones de compartir. Podemos compartir prácticamente todo desde el navegador, haciendo recortes, con la mano, etc. Está muy pensado para toda clase de dispositivos y que sea sencillo y cómodo poder compartir la información, que al final es algo que hacemos en nuestro día a día. Además destacar un aspecto muy importante cuando hablamos de un navegador y es el modo lectura, en este caso rediseñado y se supone que muy potente. Exacto. Y ya para terminar, como casi todo tiene integración con Cortana, con lo cual también podremos interactuar con la aplicación de Word. Bueno, pues llegados a este punto, cuando veamos la presentación, viniendo de Microsoft lógicamente, el apartado de Xbox, el apartado de la jugabilidad tenía que llegar en algún momento. Y en este caso, como estáis viendo, todo va de fusionar, todo va de un ecosistema, de unir piezas y en este caso la comunidad tanto de PC y de Xbox están de enhorabuena. Exacto. Fusionamos por primera vez, ¿no? Estas dos comunidades y creo que es muy interesante a través de esta aplicación que nos permitirá hacer pues varias cosas, chatear, compartir logros, imágenes, clips, todo de un modo muy sencillo y funcional a través de esta aplicación. Ya sea, si eres un jugón con Steam y Gamer o lo haces con Xbox de forma habitual. Importante. Muchos de vosotros ya sabéis que los gameplays están a la orden del día, pues en este caso de forma integrada tenemos una nueva interfaz para la grabación, diferentes funciones para poder grabar y compartir nuestras partidas. Y además, para ayudar a todo eso, Microsoft también nos habló de DirectX 12, esta nueva librería gráfica que hará que tengamos mejor rendimiento, menos consumo de recursos, para tener una mejor experiencia de Gamer que al final es lo que cuenta. Importante y una cosa que nos quedamos con la boca abierta, es cierto que ya hemos visto en otras plataformas, como con la Nvidia y si el tablet, pero nos lo mostraron de una forma muy fácil, como de forma remota podemos encender nuestra Xbox One que tuviéramos en nuestra casa y por ejemplo jugar con nuestra tablet con Windows. En el ejemplo de la Surface, a 1080 iba, vamos, que se las pelaba. Sí, la verdad que sí. Y una de las cosas que más me gustó es que parece ser que por primera vez estaremos delante de tecnología crossplay, es decir, podremos jugar entre plataformas y eso es algo que yo llevaba tiempo esperando. Vaya. Y para ir cerrando el apartado del software, por llamarlo de alguna forma, que sepáis que si queréis ser un insider, si queréis poder trastear con esta versión, la última semana de enero va a estar disponible para tablets y para portátiles y a mediados de febrero, si queréis probarla, que tenéis los dientes ya por aquí, pues oye, con dispositivos móviles. Exacto. Y vamos ya con dos detallitos que nos dejó también la Keynote, aparte de lo que sería Windows 10, dos detalles. Uno fue el Surface Hub, Carlos, que la verdad estuvo todo el rato ahí, no nos dimos mucha cuenta, que es un dispositivo que sirvió, yo creo que básicamente lo pusieron ahí para demostrar que Windows 10 puede funcionar en cualquier dispositivo, sea cual sea su tamaño o sea cual sea un poco su funcionamiento. Viene quizá a representar un poco lo que supone Windows 10, el poder utilizarlo en cualquier plataforma, para que no lo sepa, viene a ser una pantalla únicamente, comillas, comillas, 84 pulgadas 4K, que se dice pronto, y en este caso tenemos una interfaz adaptada, detalles que debéis conocer. Pues oye, tiene soporte multitáctil, podemos utilizarlo con stylus, tenemos micrófono y cámara para poder realizar incluso videollamadas, si quisiéramos. La verdad es que es una pasada, veremos a ver esta clase de producto, no creo que sea un producto comercial que vayan a tener en cuenta pronto, pero bueno, sí que podían ser un poco las pizarras del futuro, ¿no? Sí, yo creo que la reflexión es esa y no creo que en un futuro demasiado, demasiado lejano nos encontremos que en las próximas escuelas podamos interactuar, que los niños puedan ver vídeos, puedan interactuar con ellas de una forma mucho más moderna a lo que estamos acostumbrados. Y terminamos ya con lo que a mí, al menos más, me llamó, a mí me jajitado, Carlos, vamos a hablaros esto un poquito, como es HoloLens, unas gafas un poco al estilo Google Glass, salvando las diferencias, a través de las cuales vamos a ver una mezcla entre realidad virtual, realidad aumentada, vamos a ver unos hologramas en nuestra realidad, que a mí me dejó, pues muy sorprendido. Esto pone las pelas de punta, a la gente que no gusta la tecnología, esto es como dar un paso al futuro, hace unos años nos parecía meramente futurista, pero estamos viendo que poco a poco va tomando forma. Como detalle curioso, destacar que la gente de Microsoft decía que llevaba muchísimos años trabajando en esto en el laboratorio secreto, así que es algo que, como podéis imaginar, no se ha gestado de la noche a la mañana. Exacto, es un proyecto que está muy beta, los que lo han podido probar dicen que esto había muy... nos llevaron a una habitación ahí un poquito escondido, veremos a ver cómo va evolucionando, pero es muy llamativo, a mí una de las cosas que más me llamó la atención es que entiende el entorno en el que te encuentras y puede interactuar con él de forma holográfica. Por ejemplo, tienes una pared real delante y con un pico de Minecraft puedes picar en la pared y obtenerlo, son cosas realmente muy bien integradas y dicen que esto puede ser el futuro. Yo lo veo claramente y creo que es importante que citemos un poquito, muchos de vosotros estaréis pensando, bueno, esto es muy similar a Oculus Rift, ojo, porque es bastante diferente. Oculus Rift, la diferencia que es realidad virtual, nos mete de lleno en la acción, pero no podemos interactuar de forma natural, en este caso sí, estamos en el salón de nuestra casa, se converge el mueble con los hologramas que en este caso Microsoft enseñó. Esto, veremos cuál es el resultado final, pero vaya, la pinta es de piel de gallina casi. Sí, la verdad es que vimos gente paseando por Marte, vimos algunos haciendo una videoconferencia para reparar algo en su casa, viendo directamente un holograma de la reparación, cómo lo tiene que hacer, así que nada, estaremos muy atentos evidentemente al HoloLens, pero algún día puede poder probarlo, Carlos. Lo mismo pensado con Google Glass y ya las probé. No, por eso te digo, es impresionante y desde aquí estamos muy emocionados porque, ojo, hay que tomarse esto como lo que es, es un prototipo, está muy beta, pero es muy bonito ver cómo poco a poco la cosa va evolucionando en este camino. Así que nada, muy buena sensación, nos dejó Microsoft, creo que evoluciona favorablemente, le podemos decir, evoluciona favorablemente y seguiremos muy atentos a todas las novedades. Así que nada, oye, esperamos que te haya gustado mucho este vídeo, que te haya aclarado las dudas y tengas muy clarito todo lo que se ha presentado. Importante, dale al like, comparte este vídeo para que la gente sepa lo que ha presentado Microsoft y sobre todo en los comentarios, oye, ¿qué te ha parecido? Nos vemos, que vaya bien. Salud.